Hola, campesanos. Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos de las diferencias que hay entre American Express y Mastercard. Para aquellas personas que están empezando este viaje financiero con tarjetas de crédito, débito y demás, es muy importante que sepan qué son estos servicios y por qué hay diferencias entre ellos. Y posiblemente tengas una noción más amplia al final de este video para saber si te conviene una u otra. Una vez dicho todo esto, comenzamos. Y bueno, antes de empezar ya con las diferencias de estas dos entidades, tengo que decirles que este video es patrocinado por Finmatcher, que es una plataforma en línea totalmente gratuita donde tú vas a poder buscar las mejores alternativas para tu uso personal en cuanto a tarjetas de crédito, débito, préstamos personales y muchas cosas más. Todo esto, como ya lo dije, 100% gratis y al alcance de cualquier persona para que tengas una decisión mucho más informada al momento de tomar una decisión de este calibre, que no se debe tomar a la ligera. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Punto número uno, MasterCard y American Express son plataformas de redes de pagos que nos permiten a nosotros como mexicanos o como habitantes de un país en general, poder viajar al extranjero y hacer pagos con nuestras tarjetas expedidas en nuestro país de origen, aunque estemos en China, en París, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá. MasterCard es quien da el dinero o preste el dinero para que después nuestro banco nacional, dependiendo de dónde nos estés viendo, le pague la cantidad que tú gastaste a MasterCard. MasterCard es como un banco internacional que permite hacer el comercio entre tarjetas o entre personas o individuos de distintas nacionalidades, ya que desafortunadamente no todos los bancos que tienes en tu país existen en todo el mundo. Entonces ahí habría un gran, gran problema de comercialización con los créditos. Ahí es donde entra MasterCard, American Express y Visa, que nos permiten ser ese intermediario para poder obtener nosotros un crédito válido en cualquier parte del mundo. Pero la primera gran diferencia es que American Express suele ser quien da la red o la infraestructura de red de pagos, pero también ellos emiten tarjetas de crédito y de servicio, cosa que MasterCard no es así. MasterCard provee la infraestructura de red de pagos a nivel internacional, sin embargo, ellos no expiden tarjetas. Quien expide tarjeta es tu banco en tu país. Poniendo el ejemplo mío, que soy de México, en este caso City Banamex, que es un banco mexicano, expide esta tarjeta Simplicity con un crédito hacia mi persona, pero en la esquina tiene el logo de MasterCard, quien es la que brinda el servicio a este banco para pagar en el extranjero. Cosa que con las tarjetas de American Express no tenemos ningún logo ni de Visa ni de MasterCard, simplemente es American Express, ya que ellos son un todo en uno. Y esto conlleva muchas diferencias, tanto buenas como malas. La primera gran diferencia es que si hablamos en términos generales a nivel mundial, MasterCard suele ser más aceptada alrededor del mundo a comparación de American Express. Hablando de los requisitos, American Express al ser un banco todo en uno, quien expide la tarjeta, quien te da el crédito personal y quien da la red o la infraestructura para pagos de manera internacional, se puede decir que es un banco o un servicio más exclusivo, ya que no suelen prestar su infraestructura para emitir tarjetas de otros bancos. Así que se pueden dar el lujo de cobrar comisiones más altas, tanto al usuario como a los locatarios. Ahorita no es tan común, pero hace unos cuantos años había o todavía debe haber unos cuantos comercios que te aceptan MasterCard, te aceptan Visa, pero no te aceptan pagos con American Express. Y la respuesta es las comisiones. Al tener una terminal o punto de pago con American Express, la comisión que le cobra American Express al local por aceptar sus tarjetas es más alta a comparación de las de MasterCard y Visa. Así que si alguna vez te preguntaste por qué no aceptan American Express en este local o en este restaurante, esa es la razón. Otro de los lujos que se pueden dar al ser un banco todo en uno es que las anualidades por tarjetas de crédito o servicios son mucho más altas a comparación de las de MasterCard. Los procesos y requisitos de aprobación también son más elevados, te piden más nivel de ingresos y muchas veces son solamente por invitación. No cualquier persona puede aplicar y ser elegible para tener una tarjeta American Express. Se dan su paquete, aunque al parecer esa estrategia ya no les está funcionando del todo bien. Porque recuerdan que American Express es un banco todo en uno, ellos dan la infraestructura y ellos dan el crédito, no prestaban su nombre para otras tarjetas. Ya estamos viendo unos cuantos casos donde American Express está haciendo convenios, tanto con Santander, con la tarjeta Santander, con American Express, que es una tarjeta relativamente nueva, y también las tarjetas con Vexi, que también están respaldadas por American Express. Así que yo creo que se están dando cuenta que no están penetrando tanto el mercado, así que por esa razón ya están bajándole a sus requisitos y están dando ciertos, o prestando el servicio a más bancos tradicionales. Y yo creo que en el futuro van a ser más y más. En comparativa, los requisitos para hacerte de una tarjeta de MasterCard son súper sencillos. Inclusive, muchas empresas ahora ni siquiera te piden ni comprobante de ingresos, ni tener incluso historial crediticio. Tal es el caso de tarjetas como PlataCard, Story, Nu, Fondeadora y demás. También aquí tenemos opciones de tarjetas de débito, cosa que American Express no funciona así. Y con esas tarjetas de débito o crédito vas a poder hacer pagos de manera internacional alrededor del mundo sin preocupación alguna. Ahora, no quiero decir que MasterCard sea para todo el mundo porque hasta en los perros hay razas. Dentro de la clasificación de tarjetas que expide MasterCard también tiene ciertas clases. Tenemos el nivel Standard, el nivel Gold, el nivel Platinum y el nivel Black. O sea, cada una de ellas ofrece beneficios especiales y se diferencian además en el monto otorgado y los requisitos pedidos. Así que sí, podrá ser que tú tengas una tarjeta MasterCard muchísimo más fácil que una American Express. Sin embargo, habrá gente con mismas MasterCard que tienen muchos mejores beneficios, muchas mejores ofertas por ser de un nivel más alto. Lo cual nos lleva a hablar de la selección de tarjetas. Desafortunadamente, para American Express tenemos solamente las tarjetas que ellos emiten y la tarjeta de Santander, así como la tarjeta de Vexi. Y eso es todo lo que hay. No hay más, no hay otros bancos, no hay otros beneficios. Así que estás encerrado a lo que ellos te ofrecen y nada más. En cambio, con MasterCard tienes de Chile, Mole y Pozole, tienes tarjetas con Banamex, con HCBC, con Santander, que te dan cashback, que te dan meses sin intereses, que te dan preventas, que te dan puntos. O sea, tú puedes elegir qué opción es la que más se acopla a tus necesidades. Si quieres cashback, te puedes ir por una tarjeta. Si quieres puntos, te puedes ir por otra tarjeta. Si quieres una que participe en todos los meses sin intereses que hay siempre en las promociones, te puedes ir por el banco que tú desees. Así que en ese aspecto, el usuario final tiene una gran opción para elegir la tarjeta que más se acomode a sus necesidades y a su economía. Por otra parte, no todo es miel sobre hojuelas con MasterCard, ya que a lo largo del tiempo, a lo largo de las encuestas, año con año, American Express ha tenido una mejor calificación en el servicio al cliente. Y esto, como dije, es por años y años y años. Al ser ellos los que emiten la tarjeta y los que te dan el servicio, no tienes que lidiar con nadie más que con ellos. Y el servicio que brindan al cliente usualmente es de la mejor calidad. A diferencia que si sacas una tarjeta MasterCard con Banamex y tienes algún problema, tienes que llamar al centro de atención de Banamex. Si tienes un HCBC, tienes que llamar al centro de atención de HCBC. Y ahí es donde empiezan a variar las calidades de servicio al cliente final. Unos bancos pueden ser muy buenos, otros bancos pueden ser fatales. Por último, un punto súper, súper importante que también tienes que tomar muy en consideración es dónde o en qué comercios piensas utilizar esa tarjeta de crédito que vayas a sacar. Porque, por ejemplo, hay hoteles o hay muchos comercios a nivel internacional que manejan convenios con American Express para mejores tarifas. Te suben de categoría, ya sea en asientos de aviones o en habitaciones de hotel. Y muchas otras cadenas tienen ese tipo de convenios, pero con MasterCard. Entonces, tienes que ver qué beneficios son los que o qué cadenas de hoteles piensas utilizar, si es que vas a viajar, qué aerolíneas vas a viajar, para tener los mejores beneficios con la tarjeta que tú desees obtener. Y todo eso lo puedes ver, como dije, también en la página de Finmatcher o meterte a los links que te voy a dejar en la parte de abajo de la descripción, ya sea de MasterCard o de American Express. Ahí vas a poder ver todos los convenios y tú decidir al final cuál es la mejor opción para ti para que le saques el mayor provecho posible. Así que, ahí están todos los pros, los contras, quién es quién, qué te conviene más, las diferencias, las opciones en el mercado. Ya tú lo podrás ver claramente y con detenimiento en la página de Finmatcher. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Espero que este video te haya ayudado a entender la diferencia entre estas instituciones. Cualquier cosa, déjame tus dudas aquí en los comentarios. Es todo por este video. Espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Bye.